Los videos desmonetizados Esos videos que no hace falta que lleguen a los 10 minutos Porque sabes que YouTube igual te va a poner ese hermoso Simbolo amarillo que va a hacer que Todos los dólares que se generen no vayan a tu billetera Este video gente es uno de esos Si si si, ustedes por ahí ven algún anuncio en este video Pero no, yo no voy a recibir ninguna ganancia Porque esa ganancia se la van a llevar los autores del tema Que voy a reaccionar, que tiene copyright Hola gente, soy GoFGP, si, en este video No veo gente que voy a estar subiendo acá en este canal, es raro que lo arranque así ¿Por qué también lo arranco así? Porque justamente estoy monetizando todos los videos Y este es como raro, tipo saber que no lo voy a monetizar ¿Lo subo o no lo subo? Pero nada, hoy gente voy a estar haciendo una reacción en este canal Que hace mucho hecho que no subo, creo que la última fue A la music session de CRO ¿Y por qué todo esto? Porque todas las reacciones las estoy subiendo al canal secundario Actualmente estoy subiendo un montón de videos de ese canal Que bueno, la mayoría son reacciones, así que nada, si no lo van a ver, vayan a verlo Pero el día de hoy gente ha salido un tema Ha salido en realidad no solo un tema, sino un disco entero Que bueno, nada, me están pidiendo un montón Es la realidad, me están pidiendo un montón que reaccione a este tema Pero no solo me pidieron que reaccione este, sino otro Ahora les cuento todo Pero Nicky, Nicole y Bizarrap se unieron, unieron fuerza De la música urbana argentina, se han unido para sacar Un tema llamado Mami Chula Guau, bueno nada, Nicky, Nicole, Trueno, Bizarrap Éxito asegurado hermano, éxito asegurado Pero no solo salió ese tema, sino que salió todo un disco Como les decía, con temas, con feats Donde por ejemplo están Alemán y Wos Y otra cosa gente, ahí para que no se queden manejando Porque ya no sé, ustedes me van a decir, para, ¿por qué reaccionas a este y no al otro? Gente, en este mismo momento en el canal secundario BofFX, voy a estar subiendo la reacción A sangría, el tema de Trueno y Wos Así que en este momento ustedes tienen dos videos nuevos Y dos, y dos este youtuber Que bueno, no estoy haciendo dos contenidos en el mismo día, en realidad Hace mucho ya que vengo haciendo esto, pero bueno, nada Dos reacciones a dos temas que han salido hoy mismo Dos reacciones a temas de Trueno, dos reacciones en mis dos canales Le mando un rico yalo para Corsair Acá que tiene estos hermosos auriculares Que bueno, me proveen ellos, entre otras cosas No, me ven un montón de cosas, o sea, hay muchos componentes Que yo tengo de Corsair, pero bueno, esto está Basta No quiero dar más introducción, vamos a reaccionar a Mami Chula Por otro lado, ustedes pueden estar preguntando, Boffe, ¿por qué reaccionas a Mami Chula? Y no al otro, y lo hagas para acá en el secundario Porque Mami Chula tiene un videoclip Y yo quiero analizar más el videoclip que la canción Aunque la canción me opina un poquito En cambio, el tema con Woz es solamente un lyric Entonces da más para el que era secundario Ahora sí, gente, ya está listo ¿Cuántas explicaciones tengo que dar? Vamos a ver el videoclip, amigo Paren, la sube que tenga la letra acá abajo Me gusta Va estéticamente encima con el videoclip Tampoco que bueno, vi mucho, ¿no? Pero lo que estuve viendo es bastante naranja Pero miren los colores cálidos Y bueno, me gusta, me gusta Me parece que va con el estilo Ya está, me callo Ok, lo que ya vi Me encantó What the fuck Voy a ser el 100% honesto Yo vi un adelanto en el Instagram de Bizarrap Y me quedé como Tengo que escuchar el tema entero Porque no me convencía mucho Lo que escuché acá ya Me encanta, amigo, me encanta Acá dice lab Lab, ¿será por love? ¿Tipo como decir lab? ¿Será por lava? Pues, porque era por lava Nada que ver Me despierto 6 a.m. en otro party un domingo Pero decime dónde está Estoy en 5 Sé que todo eso Bobo son para de a los mismos Y que vos querés un duro Que te puedo Pa' que te dis Pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos Si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por bobo y por tierra Voy por cielo y por mar Porque yo soy así Epa, epa Dejo a su novio Porque era un wanna be Biff, biff Hasta acá Hasta el Va con todo esto Uh, no Autofoco táctico cancelado ¿Qué toqué? Bueno, eh ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? No lo puedo creer, no lo puedo creer, tío Es que no lo puedo creer, chaval Wow, 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 wow El videoclip me encanta El tema Basta, basta Me callo, me callo Lo voy a escuchar un ratito Basta No, amigo, tiene unos planos Que son increíbles, tío Qué lindo plano este Va mucho con el estilo de la canción Va mucho con la canción No pone, no pone Yo le digo Ay, como me niego Que yo tengo que hacer pa' verlo de nuevo Piel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Te he enojado el fire Jugó por la preventa Pero no dio tu modal Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido Que mande a la mierda lejos Y hace tiempo Cambio la regla Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejo a su novio Porque era un wanna be Si no te contestaba Amigo, ¿qué es esto? ¿Qué es este tima? La tapada Me fui porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejo a su novio Porque era un wanna be Si no te contestaba Es que estaba por Madrid Yo soy así Chegué Me fui Me fui Epa, ¡epa! No, man, man, man Miren lo que es Este plano de acá Yo no sé A ver, supongo que fue adrede Supongo que esto está pensado Después de que él La rodea, no el cuello A ella Se está poniendo un beso Pero fíjense esto Esta parte de acá Que él parece que le está dando besos A ella Pero en realidad está cantando La canción Y como dijeron Metamos esta parte Donde justamente ellos Están dando besos Nadie le está dando besos En el cuello y todo Pero él está en realidad Cantando el coro De la parte No, 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 no Quiero hacer este video clip Amigo, le quiero dar un abrazo No, estos planos Así me encantan ¿Qué es esto? Yo soy tú Para los niños Surrí de esta área Y cuando me rap Me aplauden Todo a mi primaria Yo soy tú Para los niños Mi rap no es cualquiera Yo soy de la boca Y de acá De la bombonera Yo soy tú Para los niños Ganarme no intentes Yo soy de la boca Y de acá Y de los dos puentes No, 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 no puede ser, no puede ser Producción audiovisual, doy production company No lo conozco, a ver, a ver la descripción Metruano, Bizarra, Tiger, Tattoo, Gradación, Voces, Nicki, Nicole Ingeniero, Mezcla, Ingeniero, Master, Instrumentos Producción audiovisual A ver, no los conozco hermano Ah, mirá, ese era un déjà vu, el 7K Bueno, se ganaron un follow, amigo, un follow Se ganaron, un follow, no un follow No es que lo dejé de seguir porque no lo seguía Amigo Increíble este videoclip Y si no me equivoco, me confirman acá No hay ninguna parte donde ellos se lleguen a dar el beso Tipo, hacen como, ah, y se corta ahí Eso me parece que es, estéticamente me parece que eso Es como muy profesional, es como no demostraron que, pum Se ganaron un beso, sino que dejamos como esa duda ¿Se habrán besado o no se besaron? Me parece muy profesional, muy, muy estéticamente Queda mucho mejor el, ay, se ganaron un beso Ay, 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 me entendés Como esa sensación Nada, mis respects, el tema es una locura El videoclip es una locura Muy, muy lindo, muy lindo Me gusta que el trap se haya convertido en esto No en el típico videoclip de siempre Sino en, eh, esperá Si metemos un video en una casa medio antigua Con un poquito de humito Va, sí, humo Justo en una máquina de humo Que promíen los colores cálidos Ahí como, eh, ustedes dos Con planos ahí como estéticamente interesantes No, eso, eso no es un término eso Bueno, pero ustedes entienden, ¿no? Con una composición distinta Eso de que ellos estén como combinando los dos No sé, me encantó, me encantó Lo pruebo fuertemente Gente, como les decía En este momento hay un video en el canal secundario Reaccionando al tema de Woz Que lo voy a estar escuchando ahora Todavía no lo escuché Así que no sé si me gusta o no Capaz que es lo peor Bueno, pero seguramente sea bueno Si es de este nivel Es más, hay mucha gente que ya me dijo que es buenísimo Así que ya voy con las expectativas altas Eso no sé que tan bueno sea Pero bueno, la elevó La elevó Muy buen tema Felicitaciones Bizarra Trueno, Niki Los productores Los filmmakers Todo, todo, todo Mis respectos Ahora sí gente Como siempre les digo Si les gustó este video No se olviden de dejar su hermoso like Suscribirse Si no están suscritos Voy a activar la campanita Para su notificación Cada vez que suba un nuevo video Les dejo mis redes sociales Acá abajo en Twitter e Instagram Subime activo las dos Especialmente en Instagram Porque es re lindo Y está hermano Está, no hay mucho que decir Ahora sí gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que estamos buenas tardes Días y noches No se entendió nada Cuando dije Que te van a estar Que te van Que te van Ya fue